Lamentando y rechazando los actos de vandalismo contra el centro regional, no entendemos hasta dónde puede llegar la irracionalidad. Sin embargo, como entidad siempre dispuestas a trabajar por la población víctima, precisamente hoy tenemos entrega de cartas de indemnización, 77 cartas por valor aproximado de 700 millones de pesos. Ayer tuvimos que cancelar la jornada, hoy tenemos que hacerla, pero sin embargo, para tranquilidad de nuestras víctimas, las demás cartas que nos faltan por entregar, lo estaremos haciendo en las instalaciones administrativas de la unidad. Hoy lamentablemente nos levantamos con un hecho bastante duro para nosotros. Desde la mesa distrital hacemos un rechazo a toda esta situación que se vivió anoche en la culminación del paro. Nos parece injusto que este lugar donde atienden a muchas víctimas a nivel de Barranca Bermeja, y no solamente de Barranca Bermeja, sino Mandalena Medio, hoy tengamos que parar nuevamente para volver a hacer la atención. Fue duro encontrar abuelos esperando en la puerta del CRAT para recibir su indemnización, y que tengamos que atenderla de una manera no muy buena. Da tristeza saber de que el paro que realmente se estaba manejando pacíficamente, terminará hoy en estos estragos.